Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuántos amarillos? ¿Cuántos amarillos? Tenemos aquí las dos, dices, ¿no? Bien. Parece que tu chaqueta refleja en el cuadro que está detrás. Ajá. Muy bien. Entonces, estamos... El cuento de hoy se llama Nos Encontramos en Casa. Ok. ¿Es el episodio siguiente o no sabemos todavía dónde? Es el episodio siguiente del anterior. Ok. Que fue el encuentro con el poeta santo en el cementerio al aire libre. Ok. Muy bien. Aunque ya había ido con encarnación con la chica del barrio. Ah, es verdad. Es verdad. Sí. Entonces, después pasó esto. Atravesé el páramo y llegué a casa cargada de emociones, de sueños. Él estaba inclinado sobre la mesa haciendo sus cosas. No me preguntó nada. Como si mi ausencia no hubiese existido. Solo miró mi deambular por la casa, prendiendo y apagando luces, buscando la luz más grata para este nuevo encuentro que se abría luminoso ante un futuro que nos pertenecía. Estábamos lejos de cualquier campo de batalla que nos enfrentase, más cerca de las apariciones que de las desapariciones. Habíamos construido una fortaleza como una pequeña barrera contra cualquier desafortunado episodio que tuviese el poder de separarnos. Nuestras vidas buscaban ávidamente los torrentes por los que se derrochaban esas energías necesarias sin ningún convenio que nos atase a nada y todo flotaba como en medio del agua de una plácida laguna. Demasiado silencio, me dije, y me acosó la pregunta de si estaría celoso por mi ausencia. Había decidido que tampoco le contaría nada de mi aventura alucinante vivida con encarnación en la tumba del poeta santo. Tenía miedo que me juzgase y que no me comprendiese en ese asombro frente a palabras que no había escuchado pero que estaban grabadas en el aire de aquel pueblo. ¿Quién sabe si la vida no estaría más allá también de nuestras vidas y la eternidad se filtrase en los fríos de la noche, dejando mensajes para el que quisiese recibirlos y los pudiese descifrar? A veces pensaba en una gran cápsula llena de mensajes que bajaba del cielo y que se interponía entre lo que podía abarcar con la mirada y yo. Y quería arrancarla y llevármela conmigo para descifrar por las noches el misterio que me separaba de un paraíso. Para poder tener un paraíso en la tierra y que todo dependiese de la magia sin tener que guardar nada para el hambre o para el amor. Sin tener nunca que morir, sin víctimas, esas que siempre llegan a las hojas de papel donde escribo mis cuentos para ser asesinadas. Con estos signos que también tendrán que descifrarse alguna vez hasta que llegue la última víctima, la más esperada, la que está reservada para el último final. Al que llegar como una onda lenta pero aguda, ausente pero aguda, precedida por otra onda que va a llegar también lejana en el tiempo y en el espacio como la que estoy viviendo ahora y que me hace presentir que la víctima final seré yo. Caminaba por la casa lentamente, apagando y prendiendo luces y sumida en estos pensamientos, casi intocable, muda, hasta que me aburrí de mí y quise ser como todo el mundo. Seguir creciendo hasta que la serenidad o alguna cosa parecida se quiebre y yo vuelva a preguntarte si me has extrañado con esta ausencia. Si toda tu indolencia tiene que ver conmigo o con mis actos, si todavía me extrañás cuando me demoro, si me perdonás cada vez que me olvido de ti y me quedo pegada a alguna magia dudosa de la que quedo suspendida y tú también me deja sola para que luego te acompañe en esos diálogos cotidianos donde nos preguntamos por lo necesario, con cierta delicadeza para no molestarnos, sin presagios y sin memoria que nos hagan sufrir. La idea de desparramarnos por el mundo, de salir de nuestra casa para entregarnos a otros paisajes, a otras formas de vida, me gustó. Creo que te lo dije, que me gustan todas las cosas que se te ocurren. ¿Será por la cercanía o será por la lejanía que nos acontece de tanto en tanto como por ejemplo hoy que te encuentro distraído de mí mientras me paseo por la casa para ubicarme un poco después de esa noche mágica que viví sin ti, que me quedé a solas con mis imaginaciones y mis misterios? Pero ¿por qué no me preguntas dónde estuve y con quién? ¿Por qué sigues ahí como si nada hubiese acontecido cuando a mí tantas cosas me pasaron? Ahora la casa se llena de música, de notas sueltas escritas en los papeles como cuentas a pagar, de luces que enciendo y apago, sumida también en la curiosidad que me da tu indiferencia. Nos enfrentamos sin quererlo a chocar con nuestras cosas y nos miramos a los ojos lentamente. Le escucho decir, yo también estuve solo, pero mira en qué empleé mi tiempo. Hice sobre un tronco apolillado que encontré en la calle de un árbol muerto, esta escultura que tallé en la madera con la cuchillita que llevo siempre conmigo en mis bolsillos desde que era niño y que me servía para tallar corazones en los árboles con las iniciales de mis enamoradas pasajeras. Mira, es la representación de un mago que tiene en sus manos una nube donde duermen sus sueños. No es tal cual porque la nube tenía que salir horizontal y solo me quedó libre este pedacito que sobra y se erige en forma de vertical hacia el cielo que no dice nada, pero para mí es la varita del mago y como es un mago te ilusiona cuando la miras y te hace ver lo que tú imaginas, lo que quieres ver. Y durante este tiempo no pensaste ni un minuto en mí. Sí, mi amor, estuve todo el tiempo pensándote, pero de esta manera. Nos volvimos a mirar a los ojos y sin más largamos una sonora carcajada cómplice que nos devolvió a estos cuerpos presentes que ya habían olvidado la ausencia. Continuará. Muy bien, qué guay, qué pensamientos. Muy bien, y la conversación ahí de los amantes. Sí. Qué guay. Sí, y ella piensa, ¿no? Sí, sí, es una mujer que piensa. Que el otro va a estar celoso y al final, dice, pero si no pensaste ni siquiera en mí. ¿Pero si qué? Si ni siquiera pensaste en mí, le reprocha. Dice, te ocupaste de tus cosas, ni pensaste en mi ausencia ni nada. ¿Cómo puede ser eso? Eso cómo puede ser, ¿no? Pero dice, te pensé a mi manera, de esta manera te pensé, ¿no? Claro, claro, muy buena respuesta, sí. Claro, pero la chica que enseguida dijo, mejor, pero está bien también, porque ella dijo, mejor no digo nada, no vaya a ser que se ponga celoso. Ah, no, porque ella quería tener, no todo se dice, ¿no? No, no, por supuesto, pero digamos que ella tuvo esa reflexión de decir, mejor no lo cuento, no vaya a ser que se ponga celoso. Sí, pero después parece que están juntos, que no se sabe, en una frase que dice, no se sabe si por la cercanía o por esa distancia que de tanto en tanto ponemos entre nosotros. Ajá. Esa distancia donde yo me voy y no te lo digo, ¿no? Me separo. Claro, claro. Siempre me hace acordar eso, la película esa que era, creo, una novela, pero no sé de quién, ¿te acuerdas de esa película de Out of Africa? Que era una película con Robert Redford. Robert Redford, sí, África Mía. Exacto, ¿no? Porque esa historia, lo que recuerdo, porque claro, es de hace muchos años, era que él se iba para poder volver, entonces siempre decía, tengo que ir a trabajar, hasta que un día ella se da cuenta que no tiene ningún trabajo que hacer, que él hace, se va para separarse y para dejarla a ella, para que tenga su espacio a ella, ¿no? No estar todo el tiempo en su vida, ¿no? Claro, para no asfixiar al otro, ¿no? Claro, pero que ella no lo tolera, no lo toma como prueba de amor. Ah, bueno. No lo toma como prueba de amor, sino al revés. Bueno. Bueno, digo... Con interpretaciones, claro, está bien, ¿no? Pero acá... Digo que ella no lo ve, lo ve como una traición. Bueno, no exactamente, pero no le cae nada bien. Bueno, la del cuento también se pone un poco nerviosa, ¿no? Que parece que el próximo episodio le va a alargar, se va a vengar contándole todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué podría pasar? Digo, vamos a ver cómo... Porque si no, ya empiezan los embrollos, ¿no? Si lo va contando. Pero tolerar, claro, que el otro no te extrañó, te extrañó, pero haciendo las cosas. O te pensó, pero haciendo las cosas, sí. Pero ella también estuvo bien, porque estuvo muy interesada en ese... Hablándole al poeta santo con la otra y... Claro, claro. Vamos a ver si los personajes los haces así como muy neuróticos o que como aprenden a conversar, pues no necesitan hacer esas cosas, ¿no? Porque, claro, tus personajes hablan, dicen las cosas. Y sí, y sí. Y toda la reflexión que ella tiene anterior al encuentro con él, también es muy interesante, ¿no? Cuando vuelve a la casa. Ah, y ella se pregunta, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Que quiero ver bajar de arriba un globo con un montón de mensajes para descifrar... Sí, pero también reflexionas sobre su muerte, ¿no? Sí. ¿Puedes recordar? La última víctima soy yo. Buenísimo. Claro, que quedará lo escrito, ¿no? Dices, quedará lo escrito. Sí. Y cómo descifrarán lo que escribí. Claro, sí. Bueno, continuará. Continuará. Muy bien, Norma, continuará. Así que, ¿tienen nombre estos personajes o no tienen nombre? Que no me acuerdo. Mira, salió el nombre Encarnación es el de la muchacha del pueblo. Y ella, ella creo que se llama Mariela. Sí, Mariela. Ella tiene nombre. Y él, me parece que es Juan, ¿no? Ah, es Juan otra vez. Sí. Sí, es un nombre muy apropiado para las historias y los cuentos. Muy bien, muy bien. Norma. Ya sé, pasamos al poema. Pasamos, te cuento, te leo mi historieta. Entonces, la historieta se llama Lo que es común a los hombres. Lo que es común a todos los hombres es el duende de nuestro tránsito. Ese saber hacer lo va dibujando. Cualquiera que sea el color pasajero de su piel, el viento de la patria hablada, cualquiera que sea el milagro que rompe como sabia segura en otras manos, cualquiera que sea la apuesta de justicia, el duende se va cumpliendo. Moja su pluma en tinta apasionada y extiende el duende su alma en el telar, un arañazo en el andamiaje de la vida. Sin sospechar el invento que me turbaba, le pregunté, ¿qué es común a todos los hombres? El duende que avanzaba hacia mí lentamente dijo, mira mi fuego, mira esa combustión contorneando ese presente exacto, es la belleza de la ceniza viva. Más, no busques justificar el precio de las velas, ni el número interminable de los sueños que encandilan a los niños. El alboroto no significa nada. La mariposa como la ceniza es la gracia común a todos los hombres. Pero quien pueda turbar las viejas formas será del milagro danza futura. Bueno, muy bien, ¿no? También la magia se te filtró por ahí. Sí. ¿No? Sí. La vi, en principio no me gustó, pero como no estaba, pues estaba. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen en común todos los hombres, no? Si no sus sueños. Ah, tú dices sus sueños. Sí, sí, cada uno diferente, pero todos los hombres, ¿no? Tienen sus sueños, sus ideales, su proyecto, tienen alma, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Bueno. Pero lo del sueño me gustó, me gustó, me gustó eso de que todos los hombres tienen sueños, ¿no? Hay unos que después lo ponen en el cajón y no lo vuelven a abrir, pero igual el sueño está. El sueño está, ¿no? Como una cosa que no se puede hacer desaparecer. No, me parece que no. Aunque no quieras darle bola, está. Bueno. Una ilusión o me voy a pique, dice el poder. Una ilusión o me voy a pique. Sí. Un sueño, ¿no? Vamos a ver, que no tenía marca. Habíamos visto. Fluye más, eh, tu escritura. ¿Cómo? Fluye más. La escritura, fluye más, eh. ¿Ah, sí? Sí, te dejas escribir más. Poco a poco. Poco a poco. Viste lo que dijo Menaza ayer, ¿no? En la entrevista que dijo, dejarse llevar, es decir que sí. Que siempre hay uno que dice que no, y otro que dice sí en mí, y tengo que decir que sí. Y eso es dejarse llevar. Qué bueno, ¿no? Qué inteligencia más precisa. Hoy tuve un sueño. Mira, nos volvemos a encontrar. Un poema de Norma Menaza. A plena de su libro, a plena penumbra. Hoy tuve un sueño. Un tono, diáfano y ronco a la vez, agranda el camino de los mundos imaginados, irrepetibles. Un tambor de jadeos y flautas dulces agitan sus desmayos, perlas, dentro de un sonajero. Y la voz en la noche juega escalas donde el deseo sale de un pentagrama inexistente de papel e inunda el día. Abrazadas, duermen tranquilamente las cabezas gozosas después de bailar aquel susurro que llegó a la superficie con los ojos cerrados. Ocultando una explosión debajo de la tierra, y la bondad abatida por el mal no pudo ser el sustantivo del verbo dar, ni poner cerca a Dios a mano de una boca que pronuncie la palabra gracias. El viento a veces ladra de puro descontento, y el insomnio cabalga herido de recuerdos. En la mañana blanca de una infancia que mira sorprendida los relojes que marcan menos cuarto. Al despertar, el sueño es una fotografía que se despide como un gran borrón, huella fatal de manos ingenuosas. No, ingenuas, puf. Al despertar, el sueño es una fotografía que se despide como un gran borrón, huella fatal de manos ingenuas, que no saben escribir un rostro, y saltan todos los alambres del campo concentrado en la cruz espinosa que cuida como un erizo, que el olor ha quemado no invada la vida en la ciudad, y ruinas aplastan dinosaurios de épocas pasadas que no tienen hechizo, y la rueda que gira pide a gritos que se pare la historia, que se pare la historia porque hay mucho que hacer, amanezco sin ningún recuerdo. La almohada se despide suspirando del encuentro con ese árbol de espuma que no tuvo color, que mintió el argumento de la fileridad en el espacio virtual del disparate, y escapó incapturable en un tiempo alocado que desertó entre carbones apagados de ese cráter que erosionó la noche. Bueno, lo tendría que volver a leer. Un poco mejor el sueño. La venganza. La venganza. La venganza. Es el título del poema siguiente. Yo no tenía conciencia de las diferentes finitudes que habitan a los seres semejantes. Mi cómplice era el cielo que amamantaba a todas las especies que intentaban alguna convivencia porque era necesario que el alimento alcanzase para todos. A veces, entre tanta disparidad, dos conseguían amarse, y una perla surgía de la nada, solo destinada a su caída, cuando la arrojaban otra vez al mar por no querer dar respuesta alguna. A veces, llegábamos muy lejos, pero sin poder avanzar porque el aire se llenaba de herrumbre que se filtraba entre las estrellas que dibujaban un colador de sombras, donde aparecía lo negro de la mano, el ansia de dar muerte. Un perfume nocturno se desprendía de la mortificación de las rosas, con el que los amigos se ignoraban, y el tiempo del sufrimiento descubría la espada que lucía su brillo inaguantable, como un dios desnudo, paralizando el corazón que quedaba acurrucado en el abismo de una herida. Esa profundidad oscura donde se encuentra la cizaña mezclada con el trigo. Tal vez es necesario... ¿Ah? Donde se encuentra la cizaña mezclada con el trigo. Está buenísimo, ¿no? Tal vez es necesario que el universo sea destripado, para que salgan nuevos mundos que antes no existían. Pero no todos los sauces son llorones, y hay héroes que siempre tienen miedo, y los sueños se deshojan como flores. Pero, ¿qué puedo yo, viviendo en una herida, cuando la venganza me pide que golpee con mi propio corazón deshabitado, que intente el imposible contragolpe, que deje perderse en el silencio tu nombre para siempre? Es preciso subir más alto que las nubes para escapar de la tormenta. Poner la mano en la hendidura, buscando inmensidad, una virtud perdida entre la falta de agradecimiento, un destino de muerte que abandonó, que nunca fue matar, más bien la piedra al acecho de lo eterno. Poner la mano en la hendidura, buscando inmensidad, una virtud perdida entre la falta de agradecimiento, un destino de muerte que abandonó, que nunca fue matar, más bien la piedra al acecho de lo eterno. Sí, que quien tiró la primera piedra, ¿no? ¿Ah, sí? Parecería. Bueno, no sé. No sé, no sé. Muy bien, Norma. A descifrar. A descifrar, a plena penumbra. ¿Qué es el libro de ese libro, eh? Sí, ¿no? ¿Te parece más complejo que el otro? Más complejo que el posterior. Ajá. El posterior vivir en Madrid es como más light, más fácil de leer. Este está muy comprimido, ¿no? Ajá. Los poemas son como muy cerrados, me parece. Bueno, se llama la venganza, acuérdate. Sí. ¿No? Bueno. Bueno. ¿Vamos a dejar? Hemos llegado al final, sí. Pero seguimos en la próxima semana, con los próximos episodios. Continuaremos. Continuaremos. Muy bien, Norma. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. En la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.